Un nuevo video de Bebe Milo ya llegó Siéntate, disfruta y pásalo genial Recuerda suscribirte y dejar un gran like Para ser parte de esta familia de amigos ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! que iba a explotar de felicidad, seguías ahí haciéndome reír, ¿sabes? Vita, por favor, ayúdanos a encontrar el noob, te necesitamos. Aunque quiera, no puedo seguir haciendo mi tag.exe después de que pase todo y simplemente me pasas todo. ¡No puedo controlarlo! No puedo volver con ustedes hasta aprender a controlarlo, perdón. Yo sé que lo lograrás, Vita, no pasa nada. Estoy llorando un poquito igual, pero bueno. Vamos, Vita, no quiero lograrlo. Es mejor que te deje con Adri y Lorena. Así es verdad. Los teletransportaré a un lugar donde no esté Candela. ¿Por qué será eso? Fíjate, entra ahí, compañero. ¡Vamos ya luego, Jolma! ¿Dónde estoy? ¿Qué le pasa a Vita? ¡Hola, Adri! ¡Es mejor que nos vayamos ya! ¡Vámonos! ¡Pues vamos! ¡Combita! ¡Combita! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por aquí? ¿Lograste hacerle algo, bebé Milo, dice? ¡Maldita Candela! No, no pude. Bueno, no importa. Ya tenemos el próximo enemigo que enfrentarán. ¿Estás segura de que...? ¡Claro que funcionará! Con Lorena ya está todo listo. Bueno, bueno. Oh, no, no, no. ¿Por qué siempre traban algo para matarme? Tranquilo, todo va a salir bien. ¿Pero cómo va a salir bien si me van a matar? Oh, la silla, ya sé, ya sé, pero alejate un poquito. ¡Ya vuelvo! Tú eres un maldito traicionero, Vita. Tener, tener, tener... ¡Cállate de calle! ¡Tengo que hacer esto! ¡¿Qué de rojo, Vita?! ¡No lo quiero! ¡Pues me largo! ¿Por qué se tiene transporte? ¡Sí, porque sí! ¡Mula, mira, mira! ¡Vivimos al mundo real! ¡Hola! ¡Ven acá a Lorena! ¿Qué le pasa? ¡Hola, aléjate de ellos! ¡Hola! ¡Si no lo haces, te la ves conmigo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? ¡Hola! ¿Pero por qué dijo que en el cantón de dónde estás? ¡Ah! Ya sé, era el Lorena todavía. ¡Nadie se preguntó qué le está pasando por el chocolate! ¿Alguien puede pensar en el pobre chocolate? ¡Alguien puede pensar en el pobre chocolate! ¡Ven acá en un vacío! ¡No hay nadie! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Bebe, Milobita y Adri no han venido en días! ¿Dónde crees que estén? ¡No, no, Yari! ¡No sé! ¡Pero! ¡Bebe, Milobita no me ha llamado! ¡Pero por qué llamamos! ¡Me llamamos! ¡Pero! ¡¿Qué está pasando? ¡¿Por qué lloras?! ¡Llámalo tú, dices! ¡Claro, es verdad! ¡Claro, porque si a ella no la llaman, ella no llaman, ¿no? ¡Claro! ¡Es así, siempre es así! ¿Pero qué dice, Yari? ¡No contesta! ¡Maldita, be, Milobita no la contestes a tu novia! ¡Pero si no me sonaba el celular, ¿qué dice? ¡Wala, papi Milo, ¿dónde estarán los niños? ¡Papi Milo, aquí, yo hago tío, walkie! ¡Bueno, eso fue lo que yo te dije! ¿Ya habrán vencido el malo? ¡Está pensando, papá Milo! ¡Papi Milo, ¿tú me estás escuchando? ¡Oh, no lo escuchas! ¡Papi Milo! ¡Aja, sí, dice papi Milo! ¡Prestame atención, wey! ¡Sí, claro, qué decías! ¿Cómo que qué decía? ¿Qué te pasa? ¡No, no, no te enojes, tío, walkie! ¡Papi, hola! ¡Tranquilo, amigo! ¡Él está bien! ¡Esos tres dinitos son más fuertes que cualquiera! ¡Gracias, walkie! ¡Para eso están los amigos! ¡Wow! ¡Con los amiguitos! ¡Wow! ¿Qué pasa con los amiguitos? ¡Uno! ¿Alguien puede pensar en los amiguitos? ¡Tú no puedes vencernos, dice Lorena! ¡Uno! ¡Nosotras te dimos ese poder y podemos quitártelo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Los ojos! ¡Me los está quitando! ¡Sí! ¡Me está quitando el poder! ¡Oh, no! ¡Uno! ¡Huelaron otra vez! ¡Aléjense de mí, dice Lorena! ¡Maldita Lorena, ¿qué hiciste con Vita? ¡Esto se pondrá más difícil para ustedes cada vez! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Es especial para ti, pero por qué me odian tanto! ¡Miro! ¡Tenemos que tener más cuidado, Adri! ¡Pues sí, la verdad que sí! ¡Claro! ¡Miri! ¡Bien! ¡Todo feliz! ¡Eso es todo, Adri! ¡Adi, es todo lo que está bien! ¡Sí! ¡He dicho algo! ¡Voy caminando por la calle! ¡Cómo es posible que la descubrieran! ¡Hola, ¿quién es? ¡Es culpa de Vita! ¡Él los está ayudando! ¡Bueno, si eso es claro! ¡Pues sí que los ayudo, si son mis amigos! ¡Tendré que llevarlo a una fuerza mayor! ¡Estás hablando de... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sólo él podrá manejarlo a su gusto! ¿Quién puede ser? ¿Será que yo pienso que...? ¡No, no me digas que...! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me digas...! ¡Pues yo aquí tranquilo la alcantarilla! ¡Hola! ¡Duerme! ¡¿Qué tallas es ese?! ¡No, no, no! ¿Por qué te hizo dormir? ¡No! ¡Oh, no, 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 Vita! ¡Estás bien! ¡Estás pasando! ¡Es demasiado poderoso! ¡Me hizo dormir así de un plish plash! ¡Sí! ¡¿Pero dónde me llevo? ¡Al medio de la montaña! ¡No! ¡Herobrine! ¡Herobrine! ¡Oh, no! ¡Este niño creo que usted puede con él! ¡No sé qué! ¡A mí que me importa ese niñito débil! ¡Dice Herobrine! ¡No me digas eso! ¡No lo entiende! ¡Él es uno de los amiguitos! ¿En serio? ¡Hola! ¡Hola, bolsita! ¡Dámelo! ¿Pero qué se piensa que un juguete? ¡Adiós, señor! ¡Oh, hola! ¡Adiós! ¡Sigue durmiendo! ¡Vita! ¡Hola, me viene de la cama cómoda! ¡Oh, no, no! ¡Pero dónde estoy en el infierno! ¡Parece que sí! ¡Oh, me estoy esperando! ¡Eh! ¡¿Dónde estoy?! ¡Oh, no, no! ¡Pare un pepinito jugado con la lava! ¡El piso es lava, tengo idea! ¡Claro! ¡Está cerrado! ¡No puedo salir! ¡Pero! ¡Pero que me quiera dormir un rato! ¡Ojalá bebe Adri! ¡Estén bien! ¡Sigue llorando! ¡Maldito Herobrine! ¡Hola! ¡Dice Herobrine! ¡Tú dilo, Adri! ¡Sí, ve a Pueblo de Chocolates! ¡Tengo un trabajo! ¡Wol! ¡Nos vemos allá! ¡¿A quién le está hablando?! ¡Por teléfono! ¡Maldito Herobrine por teléfono! ¡Pero a quién! ¡Cuidado, yo mío, mientras no estoy! ¡Wol! ¡Ok! ¡Dice! ¡Pero quién es ese! ¡Wol! ¡Pero son todos malos! ¡¿Qué pasó aquí?! ¡Sí! ¡Ay, pues yo, Adri! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y Adri lo puede pisar en un auto, eh! ¡Cuidado! ¡Hay que mirar a los lados! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Escucha un ruido! ¡Escucha un ruido, mira! ¡Oh, Adri tiene un Adri! ¡Espérame, Adri! ¡Oh, no! ¡Adri! ¡No, se durmió también! ¡Oh, no, no, no! ¡Me tenés llamada perdida de Chari! ¡Mejor la llamo! ¡No, mejor de las llaves! ¡Te va a matar! ¡Debe Milo! ¡Hola, Chari! ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestaste? ¡Oh, no! ¡Estoy en una misión! ¡Qué misión, mentiroso! ¡Cállate, evitada! ¿No me crees? ¿Cierto? ¿No? ¡Oh, no, no, no! Bueno, me tengo que ir, ¿sí? Bueno, chao, te quiero. Bueno. ¡Y yo también! ¡Oh, no! ¡Yari creo que me va a dar unos palmazos cuando... ¡Oh, no! ¡Se durmió! ¡Al día siguiente conmigo! A ver. ¡Yo sigo durmiendo! ¿Quién es ella? ¡Niño, levántate! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Le traeré algo de comer! ¡Pero qué dormilón que eres! ¡Yo no me levanto! ¡Yo no me levanto así nomás! ¡Oh, no! ¡Te trajo comida! ¡Hola! ¡Llevé un tomate! ¡Comida! ¡Zanahorias! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Qué rico! ¡Qué rico todo esto, eh! ¡La verdad es que muy bueno, eh! ¡Pero te van a comer, Vita! ¡Ten cuidado! ¡Un poco de lechuga! ¡Tenemos unos tomates! ¡Yo me llamo Vita! ¡Qué te importa! ¡Oh, no! ¡Esta quién es! ¡Yo solo como! ¡Al jefe le encantará tu actitud! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se me da algo de ruido otra vez! ¡Otra vez! ¡Demántate que ya es de día! ¡Oh, no! ¡Niño! ¡Me está gritando! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¿Nadie sabe lo que... ¿Qué es lo que trama Herobrine? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es lo que trama Herobrine? ¡Oh, no! ¡Papino! ¡Qué bueno que estuvo, ¿no? ¡No me da qué! ¡Sí, estuvo increíble, Milo! ¡Le voy a dejar un like y un gran comentario! ¡Sí, fue muy extraño! ¡Es que Herobrine algo se está tramando! ¡No me digas que también... En Rescata al Noob va a estar Milo Brain y todos ellos! ¡Oh, no! ¡Papino lo que faltaba! ¡Oh, no! Así que, bueno, espero que les haya gustado esta video reacción de esta super serie Rescata al Noob de Ubayar. Está muy buena, recuerden en la descripción les dejo el link para que vayan a visitar su canal y se puedan suscribir y dejarle un super cuyo like que está por llegar a los 10.000 suscriptores. Así que vamos a ayudarle a llegar a los 10.000 suscriptores. Y nos vemos el día de mañana con más videítos. ¡Adiós, amiguitos! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!